Entramos en los videos de Minecraft y le vamos a enseñar los juegos de carrera y Diego me pasa a todo lo que da. Cree que es tigre, pero no me puede ganar. Es que él es demasiado rápido cuando le conviene, pero... Yo volé, yo volé, yo tengo el vanes de San Rafael. Yo también lo tengo, pero... Enpréstame, ¿lo ven? Que no me funcionan al mío. Yo no sé qué raro que se me está ganando. No, mi hermano es demasiado tramposo. Después cuando llegamos a... Diego, prepara tu barco. No vamos a tirar por ahí mismo. No, no te pago en el... No, pero no vamos a tirar por ahí mismo. En esta aplicación... No, no te pago en el...